Saludos, bendiciones, muchas, muchas bendiciones. Como están dando gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar al frente de esta cámara, una vez más como de costumbre, llevando el mejor contenido de esta plataforma y pidiendo que sea Él quien lleve y tome el control de todo este contenido y los demás. Amén. Recuerda suscribirse a mi canal de YouTube como Melvin El Patriarca, en Instagram, arroba Melvin El Patriarca, en Facebook y en TikTok Melvin El Patriarca. Recuerda comentar, compartir, dar like y los que no están suscritos aún, suscríbanse por favor. He tenido unos cuantos días, unos cinco días más o menos ausentes, ya que estábamos haciendo unos pequeños trabajos aquí en la casa. Luego de haber terminado conjuntamente con el primo mío de hacer trabajo de cerámica, he estado grave, grave, grave de la garganta, motivo de que al parecer tenía demasiado tiempo, entonces que no bregaba con eso y el polvillo de la pulidora me ha afectado. Escuchen como estoy un poco afónico, ayer tuve que comprar uno cuantos medicamentos, hoy también compré otro medicamento y estamos medicando al paso y Dios mediante, esperamos mejorarlo. Este contenido es directamente para una persona porque no soy de hacer malo coro. Nunca he hecho malo coro, aunque quizá alguien en un momento dado lo ha dicho, pero todo el mundo tiene derecho a decir lo que crea. Pero el que tiene que estar consciente y seguro es cada persona, en este caso yo. Ustedes saben que yo siempre hablo de su cuenta y alegadamente, pero en este caso me voy a dirigir hacia Eduard Gómez que hace unos cuantos días hizo un contenido y me especificé. Si hizo eso, que dice ahí en el texto que yo subí, muy mal, y si no lo hizo, entonces mala de la persona, mal por la persona que quiso seguir ensuciándole su imagen, por eso no lo acusé, ni tampoco, no dije que era ni culpable ni inocente, que sí, límidamente hice el comentario en el contenido. Pero hoy, hoy vengo con otra persona directamente, y es La Salsa, La Salsa. La Salsa es un personaje o un youtuber que se dedica a crear contenido y también da entrevistas. La rama de él casi mente al 100% es la diversión, los cuentos, las cosas. Oye, Salsa, manito, no te conozco, no te he visto nunca, vuelvo y reitero, no soy de hacer malocoro, te lo voy a decir por aquí. Tengo toda la información, documentación, pruebas y todo, ¿entiendes? Entonces, quizá, por cualquier circunstancia, tú no cumpliste con tu palabra, entonces te debe a una explicación a esa persona, no voy a aumentar el nombre, tú sabes a quién es, oíste, de un compromiso que te hicieron para un socoleo. Me enviaron audio tuyo, me enviaron tu cédula, me enviaron, cuando hablo de pruebas es todo para que lo subiera, pero yo no hago nada con subir eso, buscando la forma de buscar un sonido o de hacerte un daño innecesario, ya que nosotros, ¿entiendes? Ni siquiera, nunca nos hemos visto en persona. Entonces, te voy a pedir, de favor, comunícate con esa persona, la cual tú sabes cuál es, yo sé que este contenido te va a llegar, la cual tú sabes cuál es, y explícale el porqué de la cosa. Tú estás en todo el derecho, pero yo sí tengo todo, la cual, en un tiempo, espero que te voy a dar mucho tiempo para que hable con la persona y usted arregle la cosa, porque se vería muy feo que yo subiera todas las conversaciones, audio tuyo, tus documentaciones, y hasta lo que, hasta el agrado que se te hizo, y para qué y por qué. ¿Entiendes? El compromiso fue, supuestamente, para tú mencionarlo en un sucoleo. Ya de ahí en adelante, tú debes de saber qué persona fue. A la persona también me envió eso, yo le dije que lo iba a subir, pero a última hora, es decir, no subirlo, porque verdaderamente somos seres humanos, cualquiera puede cometer un error. Entonces, yo entiendo que cada uno merece una oportunidad. Aquí la tiene, la salsa, así que comunícate con esa persona. Esta plataforma también está a tu disposición, si tú crees que puedes explicarlo, expresar por esta vía o por donde tú quieras, porque la realidad, este canal no fue creado para hacer daño, pero sí para decir las cosas como son, siempre y cuando no perjudiquen a nadie directamente, pero la verdad tiene un nombre y la verdad, y debe ser dicha donde quiera. Entonces, ya tú sabes, brother, comunícate con esa persona, porque tú estás haciendo, como decimos, tu diligencia, y no hacemos nada con venir a querer mancharte tu imagen, haciendo algo, ¿me entiendes? Y las intenciones son mías, en primer lugar, después de Dios, que todo el que está haciendo su diligencia por las redes, que siga en paz y armonía, porque esto le ha brindado mucha paz y mucha armonía a todo el que lo ha cogido en serio. ¿Viste, brother? Así que, muchas bendiciones, mucho cariño, mucho respeto. No te conozco, vuelvo y te repito, sí te he visto en YouTube. No sé si tú me has visto a mí. Entonces, salsa. Ya tú sabes. Me dijeron, hay personas que quieren que le hable de Curito de Pollo, luego, en un contenido explícito, tocar el tema con relación a Curito de Pollo, el sabanero, porque ahora mismo estoy grabando, espero más de ser mejor, para darle un contenido más explícito, porque el contenido es lo que hay, y el contenido es lo que viene. Ustedes saben que, gracias a Dios, Melvió el Patio de Alcaes, un contenido desde antes de nacer, porque Dios quiso ser así, pero ahora fue que me tocó tener una plataforma, y todo obra para bien. Ahora me tocó, vamos a darle ahora, hasta que le duela, como dicen. un saludo muy especial, a Dauris, en el Ensanche y Saberita, Dauris, en el Ensanche y Saberita, un saludo muy especial para ti, a Víctor, allá en el Brón, un saludo también, hermanito, muy especial para ti, brother. Este otro saludo es para Jairo, Jairo, la industria, Jairo, la industria, bendiciones, brother. Ya tú sabes, la salsa, te di el mensaje, ya de ahí en adelante, tú sabrás, lo que tú vas a hacer. Entonces, la persona, va a seguir insistiendo, hay muchísimas plataformas, que tienen muchísima fuerza, entonces yo sé que, ya que yo no lo hice por aquí, tampoco le dije a él, que no lo iba a hacer, le dije que lo iba a hacer, y cuando me senté aquí, fue que decidí, no publicar, ninguna, de la prueba, o documentaciones, audio tuyo, que tengo, para que tú te, te comuniques con esa persona, y él va a entender, lo que tú le aplicas, Dios mediante, porque para eso, Dios nos hizo la boca, cada uno, de la juventud. Aquí está, la juventud, no delincan, por favor, que la vida es muy buena, los padres, nosotros pasan muchísimo trabajo, cuando nosotros nos pasan problemas, oyeron, no delincan, por favor, recuerden suscribirse, a mi canal de YouTube, como Melvin, el patriarca, en Instagram, arroba Melvin el patriarca, con cada kilómetro al final, en Facebook, en TikTok, Melvin el patriarca, un saludo especial, para David Ureña, en Estados Unidos, y para Samuel, en el almirante, para el gordillo, y para Checo, en el almirante también, bendiciones, pasen, pasenla bien, y por favor, sigan apoyándome, compartan, denla y comenten, bendiciones, no delincan, estoy afónico, que si les enseño el galillo, hasta nada, se ha dado ustedes de lleno.